Los primeros pobladores surgieron en la edad de bronce y fue cuando el almirante de Jaume Segón le concede el nombre de Villa Joyosa al pueblo. La Villa Joyosa significa ciudad alegre. Nos podríamos ir a visitar lo que es el casco antiguo, porque ahí representa muy bien todo lo que es este pueblo pescador Las casitas de colores, pintadas de colores con la pintura sobrante de los marineros O por ejemplo después se podría visitar el Villa Museo, que ahí podemos encontrar parte de los restos arqueológicos que se han estado excavando aquí en el pueblo. Podemos visitar las playas, por ejemplo podemos acercarnos a la Playa Cendro, que es una playa de arena O nos podríamos ir a la Playa del Buenó, que es otra playa muy emblemática de aquí, que tiene la playa muy pequeñita, las aguas son muy cristalinas Podríamos hacer también la Ruta de la Colada, que es una ruta senderista, que se hace parte de la Playa del Torres y va por toda la costa, pasando por la Playa Luminista del Raco de Conil, donde podemos hacer un pequeño museo Podemos encontrar mucha variedad, mucha biodiversidad Y acabaríamos en la playa de la Cala de Villa Joyosa, donde acabamos en la Torre de la Hilda Bueno, pues yo invito a todo el mundo que venga a este pueblo, porque es un pueblo muy tranquilo que pueden pasar un día espectacular, ya que se pueden dar un bañito en cualquiera de nuestras playas Podríamos ir a visitar el Casco Antiguo, que es muy pintoresco o irnos a una de las fábricas de chocolate para visitarnos en nuestra chocolatera y luego remataríamos haciéndonos cualquier arrocito en alguno de nuestros restaurantes o un calderito y bueno, y si vienen en verano, pues espectacular, porque nuestras temperaturas son geniales y además, si vienen en la última semana de julio, pues podrán encontrarse con nuestras fiestas en Moros y Cristianos que son de interés turístico internacional y bueno, y con esto ya remataríamos Además, bueno, pues con todo esto yo invito a cualquiera que quiera venir a vernos sabéis que estamos, un pueblo muy tranquilo y ya os digo, seréis bienvenidos ¡Gracias!